Me lesioné en el trabajo. Pensé que no tenía derechos. No tenía familia, ni amigos, ni algún sitio donde acudir. Me recomendaron llamar al abogado CUNY y CUNWAY. Me siento bendecido con el arreglo que me consiguieron. Pude comenzar una familia y tener una vida normal. Llame al 1-800-360-8000, abogados CUNY y CUNWAY. Pasión por la justicia. ¡Gracias!